¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se puede marcar gol y eso es lo que están invitando, a no tener el balón. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya lo vieron, dos minutos más en el partido Buena pelota entre líneas, hay chance Y le dan más Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota Se van corriendo los árbitros al descanso La roja que sacaron los deja Todo en orden señor árbitro Cuando usted quiera podemos comenzar ya el segundo tiempo Gromposi puede ser Muy buen balón a la espalda de la defensa Es una sensacional tapada Deciden jugar así el tiro de esquina Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad Ojo que este tiene potencial Esa pelota se va por el costado y lateral Si hubo fútbol en la cancha Hoy Mario se está yendo de a poco Cada paso que dé este jugador Yo creo que el cambio viene para favorecerlo El técnico es muy inteligente para que salga a ovacionar Juan Caicedo Cuidado con esto y puede ser Y ojo que lo puede definir El amante de este chico Erró el mano a mano Que yo me arrogo goles está claro Pero como este Ninguno Era muy fácil Va la pelota Y parece que va a llegar Y la mocha que vuelve Ahí está la oportunidad para cruzarla ¿Será que se viene el gol ahora? Hay peligro en el pase Ojo Ahí va habilitado para definir ¿Me podés explicar como se puede rematar tan mal espantoso como lo acaba de hacer? Yo no tengo ni idea de como poder explicar una jugada Que tendría que estar cantándola como gol Rivas Esto puede terminar en gol Danovis Vanguero Ahí van los pelotas en el área Hermosa asistencia y peligro Y para eso están los porteros Para tapar esas pelotas La afición tiene un poquito más de sangre caliente El equipo no está poniendo bien Ah, qué opción que tiene La va a aprovechar Ha estado maravillosa la respuesta del arquero Inminente en el peligro Espectacular Se ve en el tiro De esquina al área Rebota en el palo Ojo Mosquera Yo no sé si estaba adelantado Pero el árbitro le mandó la bandera Otra pérdida de balón Esa pelota es buena Cuidado Ahí la tiene brillante asistencia Y puede ser Qué golazo Gol Se va a llevar la pelota A su casa Convirtió goles Para todos los gustos Vaya momento Para este jugador El tercero Que marca en el partido Ha aprovechado Todas sus oportunidades Y ha estado sensacional Durante todo el juego Y le cae otro gol Este equipo Que necesita Una canasta más grande Juan Caicedo Cuidado Que puede terminar en gol Fácil recuperación del balón Bien hecho Como tenía que ser Reventando la bocha Bueno nos quedamos Y en la figura De uno de los mejores jugadores En el terreno de juego Pase bastante peligroso Atinto Acá se puede armar Estamos ante posiblemente La mejor atajada del partido Y ahí se viene El tiro de esquina Podés creerlo Mario Qué bien que lo hizo El defensa Creí Fernando Que ibas a cantar el gol Y ahora el córner corto Que busca el compañero Tiene ganas de pegarle Buena intervención Del arquero Cuidado con esto Puede ser Puede bloquear el disparo Son los cuatro minutos Y esto se acaba A ver si se ponen De acuerdo Y le dice Que son sus compañeros Por favor Se asoman Y la ve clara Grumpeluta Como para no enojarse Consigo mismo Ha fallado Una posibilidad enorme Rivas Grumpo si puede ser Esto puede terminar El gol Nada se le puede agregar A una hinchada Que está Totalmente Y bueno La decisión del árbitro No estaremos de acuerdo Ni estará de acuerdo Al público Cuarto Un menos Y bastante complicado Que no se le puede agregar